Quiero olvidarte para siempre y borrarte de mi mente Y no verte nunca más Cielo, te decía aquellos días Y ahora yo te digo que eres un infierno gris Perderte, no pensé jamás en la vida Te burlaste con tus mentiras, pero yo te hice mujer Perderte, no pensé jamás en la vida Te burlaste con tus mentiras, pero yo te hice mujer Aunque sufriré por tu ofencia, mi amor Vete lejos de mí Aunque sufriré por tu ofencia, mi amor Vete lejos de mí Quiero olvidarte para siempre Y borrarte de mi mente y no verte nunca más Cielo, te decía aquellos días Y ahora yo te digo que eres un infierno gris Perderte, no pensé jamás en la vida Te burlaste con tus mentiras, pero yo te hice mujer Perderte, no pensé jamás en la vida Te burlaste con tus mentiras, pero yo te hice mujer Aunque sufriré por tu ofencia, mi amor Vete lejos de mí Aunque sufriré por tu ofencia, mi amor Vete lejos de mí Aunque sufriré por tu ofencia, mi amor Vete lejos de mí Aunque sufriré por tu ofencia, mi amor Vete lejos de mí ¡Gracias!